Escucha muy bien la confesión de este amor Sincero he de ser aunque me cause dolor Un ángel no soy ni vengo del cielo Para ti es mejor la verdad de una vez Sin alas me ves, no hay en mis ojos piedad Plegarías, no sé, no hay en mi voz humildad Pero hay eso sí, en mi alma pasión Tu mano soy al sentir, al besar, al amar Un ángel no soy ni vengo del cielo Para ti es mejor la verdad de una vez Sin alas me ves, no hay en mis ojos piedad Plegarías, no sé, no hay en mi voz humildad Pero hay eso sí, en mi alma pasión Humano soy al sentir, al besar, al amar Pañerías, no hay en mi voz는데 Te encanta la verdad de un amén Plegarías, no hay en mis ojos sentidos Aatures y a un amén Pero hay esto sí, y y a veces sea